La juventud andaluza estructuralmente siempre ha sufrido o siempre compadeció lo que es un paro, un paro estructural y siempre la única salida que nos quedaba era siempre emigrar a otros países y ahora con la crisis, con lo que nos tratan de vender como crisis, que es una estafa, se acentuó mucho más y llegando a una cifra del 65% de paro juvenil es la condena a la migración o si nos quedamos en nuestro país a la máxima explotación y a sacarnos a exprimirnos lo máximo que pueda. ¿Por qué tenemos que salir de este país con lo rico que es? ¿Por qué tenemos que irnos a buscar el futuro a otros sitios? Si estamos viendo que hay, por ejemplo, muchísimas tierras vacías o muchísimas tierras en manos de unos pocos. Entonces la postura que también nosotros tomamos es decir, mientras que haya tierra sin trabajar, pues aquí nos vamos a quedar. Entonces también es una postura de resistencia y de apostar sobre todo por la ocupación de la tierra y recuperación de tierra en la que la juventud toma bastante parte. Lo que estamos haciendo es atacar la propiedad privada en su máxima expresión, tal y como se hace con las acciones de recuperación de alimentos y recuperación de material escolar, también el tema de la posesión de la tierra denunciando también con nuestra idea política de que la tierra tiene que estar repartida, tiene que estar en manos de la gente o de la cooperativa o del pueblo que lo está trabajando. Está claro que con 10 carros de productos de prevención y con 10 carros de materia escolar no vamos a acabar con el hambre en Andalucía ni con la situación de precariedad que hay en Andalucía porque hay 2 millones de personas por debajo del umbral de lo que marcan niños como lo que es pobreza. Pero es algo para señalar con herdeo a los culpables, a los culpables de esta crisis y sobre todo para denunciar públicamente la situación que estamos viviendo. La vuelta al cole es para todos o para todas o para ninguno. Se han asustado un poquito porque han temblado porque vieron que la situación se podía repetir en otro sitio y que esto sí le marcaba o le dañaba porque al fin y al cabo lo que le duele a ellos no es que haya 2 millones de personas manifestándose en la calle. Si la manifestación termina y acaba en un punto, a ellos lo que les jode y lo que les duele es la marca España y la marca que tienen ellos en el exterior su imagen. Entonces, que se venda la marca España como gente que está entrando en los supermercados, que los está asaltando, que han quemado contenedores, eso al fin y al cabo es lo que les duele. El SAT ha dejado de ser un sindicato, ha pasado a ser también un movimiento social. Entonces, y actualmente, no solo con los estudiantes o no solo con la gente que está parada, sino con los de estos desahucios, con los de las hipotecas, con todo esto, el SAT ha significado una herramienta para todo este movimiento social. Y actualmente, no es un sindicato clásico, sino es un movimiento social bastante amplio. Tres compañeros nuestros, jóvenes, del área de juventud, se han declarado últimamente insumisos judiciales con 23, con 26, 25 años, que también han dado este volante paso, que no serán los únicos, que tendremos que ir muchos más. No reconocemos con la justicia con lo que se nos está tratando, que es un teatro, es un paripé, porque antes de ir a la, antes de ir a la, a los juzgados sabían lo que te van a decir, que tampoco es nuevo, que aquí no es Calerría, eso es igual, ¿no? Un apoyo desde, desde Andalucía, ¿no? Desde los jóvenes del sindicato andaluz de trabajadores y trabajadoras, a la juventud vasca y animarla a trabajar juntos por la unidad popular y hasta la victoria. J.K.I. de base y arte. J.K.I. de base y arte.